¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cuestión es que no quiero seguir aquí. Eso no va a suceder, lo siento, de verdad. No. Supongo que tuve mi oportunidad y la desperdicié. ¿Eran íntimos? Desmond y Lucy. Vamos, que si eran más que... Bueno, hubo alguna que otra mirada empañada, pero... A ella le gustaba a mí. Eso me dijo ella. Interesante. ¿Ella está? ¿Solo interesante? Pasé mucho tiempo formándolos a ambos cuando eran más jóvenes. Era una mujer excepcional. Encuentro toda esta situación... ...triste. Te nos estás ablandando al fin, Bill. No. No. No.